¡Hey buenas gente! Estamos en un nuevo video y buenas tardes estamos en un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 4 Como pueden ver es la beta, estoy ya en el segundo día de la beta Que les piqué ya para la bienvenida y salen cositas aquí Que por cierto, sale como un cursor como si fuera la compu ¡Ay! ¡Hay doble de XP de armas ahorita! ¡Vaya! Bueno, segundo día de la beta como les decía ¿Qué le piqué? Este, y pues mañana se acaba, ya es el último día Ya el lunes ya no va a haber Hasta el 10 de agosto Y pues aquí está, de hecho Jugué a la madrugada cuando se me bajó Porque la obtuve el código de la beta En 35 pesos mexicanos Me costó vara, la compré por Mercado Libre Y así la pude conseguir Y tardó en llegarme el correo De la key, de la key Y el código de Para el Playstation Así que bueno, aquí lo tengo Y ya lo estuve checando a la madrugada, lo jugué Y solo jugué una partidita media Este arma, este tiene como... Ok, lo que me más me convenció Creo que fue este Así que vamos a agarrar el Firebreak Y lo seleccionamos ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, aquí en el cuadrado, ¿verdad? Ok, fin match Para no hacernos tanto Capture Con hasta caos Tinted match Las pantallas de carga Tardan un buen... Bueno, no sé, bueno Al menos a mí me tardó Y otra cosa que no pude ver es este... El ping ¿Cuánto tengo, verdad? No Ahí al parecer Ahorita que no puedo hacer O crear mis este... Clases Oh, bien Primera baja Aguanta que tenemos otro, ¿no? Ahorita que no puedo crear mis clases Las dan predeterminadas Por depende del este... Especialista ¿Qué es esto? ¿What? Es una... Ah, aparecen unas Emtex Ok Ok, solo tengo eso Y la curación Que por ejemplo... Ya, ahorita las curaciones son... Ok, eran tres Las curaciones ya son manuales Ya tú las tienes que... Tienes que curarte Ver el momento ¿What? ¿Cómo? ¿Cambié de arma? ¿Cambié a battery? ¿What? Soy la battery ¿A qué hora es, vato? Ok, creo que eso es la battery Ah, el firebreak El firebreak No sé ni a qué horas Pero bueno Vamos a ver si podemos ganar Aunque sea esta partida No quiero hacerme unas súper bajas Que digas... No más Y sí lo vi en el mar radar Pero... Dije, ¿en qué parte? Firebreak, ok Curación Y me tengo que acordar Que me tengo que curar O sea, vato voy naciendo Y... Me mata Vale Aquí está lo de deslizarse ¿Cómo vamos? 19, 11, ok Creo que ganamos la partida Aunque sea voy a tratar De hacer varias bajas Fíjense que no me da tanto hype Jugarlo, eh No tengo esa emoción Como lo tuve con Black Ops 3 O el World War 2 Es como... Y... No entiendo cómo me mató Esa Ya me acordé Que para grabarte Una partida De... De COD Era muy castrante De que no salieran Ahí este bata salía No, o sea Estaba muy canijo La verdad Bueno, al menos Mateo, ¿no? Muy, muy canijo Ahorita pues es mi primera partida Oficial grabada Y... Estoy... Estoy jodido Ah, estoy... Tengo un ratio decente Porque estoy parejo en kills No, ni siquiera muestran las kills Aguanta Estoy viendo esto Ahora sí Mi ratio bajó Es que ni siquiera los veo Oye, ¿está muerto? ¿What? ¿Es neta? Ay, cabrón ¿What? Ah, mira Estoy jodida, no La peor partida que van a ver En su vida En YouTube Neta Ay, güey ¿Cómo me ganó? No sé ¿Cómo me va a ganar? ¿Cómo veo mi vida? Ok, ya la vi 30 aquí en la izquierda Inferior Y... Creo que por eso me mataron Hace rato Es que no más Los enemigos ¿Cómo se te meten? Vamos ganando Pero de todos Oye, tengo el fairway A ver ¿What? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué se supone que hice? ¿Y cómo me ganan Pinches todos A disparar? ¿Cómo? Ah, pinche Culeo Ya no me gustó No, luego Para sacarme una partida Buena No, hombre ¿Está muerto? Ah, puedo agarrar el arma aquí Parecía vivo Es que... Neta O sea, ¿mate a alguien? No he matado Cuesta un huevo matar O sea, al menos a mí Siento que le tengo que agarrar balas Más balas de la normal ¿Qué? ¿Qué? ¿Dos? ¿Qué es campero? ¿Seguro? ¿Tengo a B? No ¿Qué? 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 ¿Vamos por acá? ¿Lo? ¿Estaba acostumbrado a la rendibilidad del Fortnite? Ahorita está medio dura No, 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 no No, no, no ¿Dónde? ¿What? Otro acá Ok, ya iba a sacar el UAV Ya iba a racha de 3-4, bien Entonces uno nos vamos a ganar Pero... Vamos a ver Ya estaba sacando rachita Ya estaba acostumbrándome Al voltear siento que... Ah, todavía me falta Tengo que subirle un poco la sensibilidad Para no desacostumbrarme al Fortnite Es que luego tengo esta habilidad rara Se me olvida Kurano A ver ¿What? Ah, las púas Ah no, un misil Ok, yo dije las púas Bueno, pues no soy tan mal en bajas Ni siquiera sé cuántas bajas llevo Nada más dice... Ah, el daño que has hecho Los puntos Y el ratio Ni siquiera sale el ping Me castra que no pongan el ping en una beta Siempre hacen lo mismo Hay un perrito Muerto Hoy ha salido ¿What? O sea, vatos Si vieron que yo le disparé primero No sé cuántas bajas me hice Neta, no Creo que quedé un poco más arriba de la normal No quedé negativo Quedé positivo Pero de todas formas aquí está Ay, hubo una rechilla Y empecé matando Así que meh De todas formas Díganme ¿A ustedes les gusta y les llama la atención este juego? Ay, yo la verdad que... Tal vez, chavos No creo subir más partidas de este juego A menos de que esté en directo Y ahí salga la partida Pero neta que... Para grabarlo y subirlo Siento que me da mucha hueva La verdad Pero díganme ¿A ustedes les gusta? ¿Quieren que sí suba más gameplay? Y de esto, lo que se pueda Ahorita pues Nada más vamos a tener hasta el domingo Ahorita voy a hacer directo Y a ver qué pecs Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!